Buenas noches, señor Presidente, buenas noches a todos los presentes. En la noche de hoy, y como primer punto, voy a hacer referencia a un tema que tiene preocupados y ocupados a otros compañeros ediles, y que desde esta banca se planteó como un tema urgente el día 4 de marzo. Además, se especificó detalles de dicha solicitud. Se trata del saneamiento del barrio La Lanera. Es de público conocimiento las exposiciones realizadas en este recinto y desde el lugar de los hechos. Estamos en defensa de la comunidad duraznense. Señor Presidente, me preocupa el silencio de OCE y me importa la nula respuesta que le estamos dando a los vecinos. Por lo tanto, quiero que se le den mis palabras al directorio de OCE, solicitando que a la brevedad se le brinde respuesta al tema planteado por algunos ediles, y más que nada, se le dé respuesta a la necesidad y urgencia que atraviesan quienes viven en el barrio La Lanera. Como segundo punto, quiero transmitir que en recorrida por zonas de chacras ubicadas en la decimoquinta sección de Durazno, me refiero a la curva, la economía y Batoví, hemos observado un incremento de la población, entre ellos jóvenes con un gran sentimiento de arraigo en el lugar. Destacamos que la vivienda, junto con el trabajo, es indudablemente dos aspectos que dignifican a las personas y a las familias. Por ende, considero que debe ser una fortaleza fundamental del sistema político. Es necesidad de estos vecinos solicitar a MEVIR que concrete la construcción de nuevas viviendas y se realice una evaluación para realizar edificaciones productivas, además de servicios comunitarios y la infraestructura correspondiente. Solicito que estas palabras pasen al Intendente Municipal, al Presidente de MEVIR, Arquitecto Juan Pablo Delgado, y a Jaquelina Álvarez como integrante de la Comisión Vecinal de esta zona. Como último punto, voy a reiterar la preocupación por el tema adicciones. Cada vez que fallece un joven, fallece un hijo, un hermano, un amigo, un vecino. Deberíamos plantearnos el asunto como una enfermedad social. Por lo tanto, es esencial trabajar en la prevención y concientización. Hay muchas familias que están padeciendo la problemática de las adicciones. La gente está necesitando recuperar y reparar la familia, los afectos más cercanos. A mi entender, es necesario crear instancias para compartir vivencias, herramientas y espacios de abordaje para mitigar este flagelo. Propongo crear conversatorios abiertos en los barrios de la ciudad y en el interior del departamento. Espacios donde encontrarse con pares, hermanos, padres, parejas, amigos. Todos aquellos que están atravesando situaciones ocasionadas por la adicción. Además, es urgente capacitar a familias para reconocer la enfermedad y trabajarla en profundidad. Por lo dicho, le solicito a la Junta Departamental de Drogas que gestione la participación de técnicos especializados en la temática para llevar a cabo capacitaciones y conversatorios. Pido que mis palabras pasen a la Junta Nacional de Drogas, a la Junta Departamental de Drogas, al Intendente Departamental, a la Alcaldía de Sarandí de allí y de Villa del Carmen, y también a las juntas locales. Gracias, señor Presidente.